44, 45 días de gobierno, le salió el tiro por la culata, se dieron cuenta que quedaron en los SAI y otra vez no se iban a mandar la banca. Histórico, Milley doma a los sindicalistas, le dan la razón, esto que van a escuchar es tremendo, le salió el tiro por la culata, llega a decir Feynman. Quisieron hacer un paro, le salió mal, no pudieron, quisieron hacerse los picantes, le salió mal, tuvieron que ir a arreglar con el gobierno, a los besos lo van a ver. Es una tomada de pelo esto. Tento con esto. Imágenes exclusivas son, son imágenes exclusivas, todavía no están en ningún lado, primer encuentro entre Hugo Moyano y Guillermo Franco, el gobierno nacional, este es un video que no está en ningún lado, Eduardo Pablo, que da cuenta de buena sintonía. A ver, ¿se fueron los gremios prometiendo apoyar reforma laboral, prometiendo apoyar ley bases? No. ¿Se fueron criticando? No. ¿Qué acordaron? Ni el gobierno iba a decir que la CGT apoyó, ni la CGT iba a salir diciendo y rompiendo puentes. Acordaron retomar el diálogo institucional. Se retoma el diálogo institucional, van a recuperar ese espacio de diálogo entre ellos y van a seguir hablando. De hecho, hablaron de la reforma laboral, hubo preguntas de los gremios, el gobierno dijo que no iban contra ellos, la CGT dijo que si es de modernización nosotros podemos escuchar y queremos que se generen más puestos de trabajo. Por supuesto, Moyano, este hombre, habló de la homologación de camioneros. ¿Qué dijo el gobierno? El gobierno dijo, nosotros no es que estamos contra los gremios, nosotros las paritarias que sean razonables y las paritarias que no estén impugnadas las vamos a homologar. Buena sintonía, mucho mejor de lo que pensaban de las dos lados. ¿Cómo se llama este cuadro? Miedo, especulación, subordinación, amistad a la primera vista. Conveniencia mutua, me parece que a los dos. Esta reunión la tendrían que haber tenido el 20 de diciembre, antes de lo que fue el DNU y antes de lo que fue la ley base y creo que hoy estaríamos hablando de otro vínculo. Bueno, yo creo que los sindicalistas lo que menos son es que no son idiotas. Exacto, claro. No son bobos. Escuchan el viento, como decís vos. Escuchan el viento. Saben que no tienen plafón social hoy para ir a hacer lo que quiere hacer, por ejemplo, Pablo Moyano. Le salió el tiro por la culata en el paro del 24 de marzo. Totalmente. ¿El 24 de marzo era? ¿O febrero? No. ¿Enero? ¿Enero? ¿El primero? Enero. A 44, 45 días de gobierno. Le salió el tiro por la culata. Totalmente. Se dieron cuenta que quedaron en Orsay y otra vez no se iban a mandar la bancana. Querían ver finalmente cómo era el último, la versión final, la ley bases. Sí, por supuesto. Con respecto al tema laboral. Le preguntaron si el gobierno iba a pedirle a la Unión Cívica Radical que impulsara la quita de las cuotas sindicales. No, eso no va. El gobierno dijo que no, dijo que eso no iba a estar y por eso se fueron más tranquilos. Vos decías miedo, la palabra miedo, y Eduardo decía que no son idiotas. Bueno, la gran preocupación de Hugo Moyano en este momento no es la homologación de camioneros, es la situación judicial de Pablo Moyano. Me parece que eso es lo que generó que hoy Hugo Moyano estuviera en la reunión y me parece que del lado del gobierno recibió un aval de no vamos a hacer nada, nosotros no nos vamos a meter con la justicia para que haga nada que no tenga que hacer. Bueno, le salió todo mal a los sindicalistas, era obvio, era lo esperable, ellos quisieron especular y les salió mal la especulación. Primero, como escuchábamos, decían que iban a hacer un paro porque ellos representaban al pueblo, ellos representaban a la gente, no hubo adhesión, la gente no fue. Te hablaban hasta de un paro nacional, quedó en nada, quedó en nada. Si lo he mostrado acá en los videos, la gente está bancando, o sea, bancando en todos los sentidos, bancando en que hay que poner el pecho porque las cosas no son fáciles, sí, es un hecho, por todo el desastre que dejó el kirchnerismo, pero también bancando de que saben que este es el camino. Hagan una encuesta a la gente y pregúntenle porque de hecho está repleto de encuestas de privadas. Paren a alguien en la calle, díganle, ¿están de acuerdo con lo que querían hacer los sindicalistas? Parar el país, por ejemplo, que es el tema del que estamos hablando. Les voy a decir que no, no tenían apoyo social. Quisieron, repito, especular, con el primer paro que quisieron hacer, histórico, porque era a pocos días de gobierno, ya querían hacer un paro total, nacional. Alguien que ni siquiera había tenido tiempo de hacer algún cambio y era todo lo heredado del desastre. Ahí demostraba claramente que era algo político, que realmente querían hacer este paro. Pero les salió muy mal, les salió el tiro por la culata porque ellos pensaron que iban a tener el apoyo de la gente y no, no hubo apoyo social. Ellos no se representan, digo, no son representantes de la gente, como ellos creen, como tan querido hacer creer. Era toda una mentira. Y por eso fueron, ahora el gobierno, acordar, retomar el diálogo. Igual me da risa esto de que nadie se quiso hacer cargo, ni la CGT de decir, no, bueno, acordamos, ni tampoco el gobierno, no, acordamos. O sea, nadie se quería hacer cargo. Pero bueno. Se acabó la presión. Ya está, no van a presionar más, por lo menos por un tiempo. Mi ley los acaba de oficialmente domar. A todos los sindicalistas que se hacían los picantes. Es una tomada de pelo. Pensaron que lo iban a voltear. Y no les quedó otra que acordar con el gobierno. Eran los mismos que decían, no, se van en enero, se van en febrero, se van en marzo. No se fue y al revés. Ellos son los que se van, pero se van domados. Y me parece bien porque hay que llegar a un acuerdo. Y esta gente sabemos que es violenta. No querían realmente solucionar el país, ni pensar en los ciudadanos. Eso es todo un chamulo. Pero miren, acá hay una noticia que explica también un poco más. Esto es de hace minutos nada más. Hugo Moyano cedió ante la dura posición del gobierno. Y aceptó renegociar el aumento salarial no homologado. Dice el sindicato de camioneros, las cámaras y la Secretaría de Trabajo. Exploran dejar sin efecto la paritaria del 45%. Y avanzar en un convenio nuevo por el periodo marzo-junio. Con cifras acorde a la pauta oficial. Dice que esto es un caso testigo para la Casa Rosada. Es que lo es. Es tremendo. Le sigo leyendo un poco más y ahora lo explicamos. El titular del sindicato de camioneros, Moyano, desplazó a su hijo, Pablo, del conflicto. O sea, le acaba de sacar además el poder a su hijo. Claramente como diciendo, bueno, no pudiste arreglar nada. No está siendo representado como me hiciste creer. Bueno, voy a arreglar esto yo. Le saca todo el poder a Pablo, además. Lo deja en vergüenza. Uno doma al otro. O sea, mi ley lo domó a los Moyano, a los sindicalistas. Ahora Moyano padre doma a Moyano hijo. Es una bajada de línea de domadas. Bueno. Y se desplazó a su hijo Pablo del conflicto por la no homologación de la última paritaria. Y ya está negociando con el gobierno. Está negociando con el gobierno. Un nuevo convenio salarial por el cuatrimestre, marzo-junio. En reemplazo del que fue objetado por el gobierno. Bueno. Acá lo importante es que yo estoy totalmente a favor de que a la gente se le actualicen los salarios. De que la gente gane más. Siempre y cuando sea acorde obviamente con la realidad del país. Pero que la gente gane más es clave. Y si los sindicatos van a funcionar para ayudarle la vida a la gente. Ahí los aplaudiría. Nunca fue el caso. No es el caso. O sea. Eso no es que realmente busquen estas paritarias. Sino que buscan mantener a sus afiliados, a los socios, a los que están en el sindicato contentos. Nada más. Mientras ellos se siguen forrando de guita. Pero ahora tuvieron que salir. A bajar. 200 cambios. A acordar. Y repito. Si este acuerdo es a favor de la gente. Porque a mí no me importa ni el gobierno ni los sindicalistas. No, no. A mí me importa la gente. Si este acuerdo es a favor de la gente. El que se vaya a tratar nuevamente. Y están ambas partes de acuerdo. Bueno. Es lo que va a corresponder. Es lo que va a estar bien. Pero claramente. Los sindicalistas fueron con una idea. Una idea totalmente tergiversada. Distorsionada. Y no les salió para nada bien. O sea. Se fueron. Como escuchábamos recién de Feynman. O sea. Les salió el tiro por la culata. Y se les acabó. El poder. O sea. Tener una pistola de agua. Que ellos pensaban que era una bazooka. Y no. Terminó siendo la pistola de agua. Que lo venimos diciendo todos los que hablamos de esto desde el principio. Realmente. Tener una distorsión total del poder que ellos querían manejar. Y no. La gente no acompaña. No. No. No están con ellos. Y acá queda totalmente demostrado. Pero bueno. Mostré que me dejen ustedes en los comentarios. Qué es lo que opinan de esta domada. Y también. Más que domada. Este acuerdo. Para que se llegue también a algo. Y se acaben todos los quilombos. Esperemos. Por lo menos por un tiempo. Todo lo que quieran agregar. Lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video. Los invito a darle like. Que me gusta. Si les gustó el canal. No se olviden de suscribirse. Y activar la campanita. Acá abajo. Les voy a las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris. Tomate con voto. Hasta la próxima. Chau.